Noticias, pero también de la ley estatutaria de educación, 200 líderes firmaron una carta en donde se le exige al gobierno tener en cuenta también la educación mixta en este proyecto. 200 rectores de universidades, investigadores y otras figuras le enviaron contundente mensaje a Aurora Vergara, frente a los acuerdos de priorización de la educación mixta en los entornos públicos y privados. Nos parece que el gobierno está volviendo una versión anterior, que fue la que estuvo en la Cámara, que en la plenaria del Senado a nuestro modo de ver se mejoró y además no representa solamente la visión de una parte de los colombianos, sino que tiene una visión mucho más plural de lo que debe ser la educación, que debe ser el compromiso de todos. El documento, que también fue enviado a los miembros del Congreso de la República, indica que no se trata de un señalamiento, sino de una invitación para respetar la esencia del acuerdo logrado, donde resalta la presencia del ex ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y la ex secretaria de Educación, Edna Bonilla. En el mundo ha venido cambiando el concepto de educación superior, que solamente tiene en cuenta la universitaria técnica y tecnológica, y se ha venido hablando más de una educación posmedia. Se resalta que el acuerdo al que habían llegado en el Congreso incluía el respeto absoluto de la autonomía universitaria, el reconocimiento de la coexistencia de instituciones oficiales y no oficiales como pilar determinante para la ampliación de cobertura. Por supuesto que los recursos públicos deben privilegiar la educación pública, pero también tenemos una educación privada que le ha dado grandes satisfacciones también al país, que todos deberíamos trabajar por la educación y que debemos respetar la libertad del ser humano. Asimismo, creen que la nueva ponencia invisibiliza la educación terciaria desde la estigmatización. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.